Afirma el sempiterno líder setemista Isidro Santamaría que el dirigente del gremio de la construcción de Playa del Carmen, José Luis Briseño Ojeda, fue echado del sindicato local por sus afiliados, cuenta con denuncias penales y civiles de parte de la empresa Te Queremos y que será la federación sindical la que absorberá la dirigencia hasta en tanto haya nuevas elecciones que no tienen fecha, por tratarse de la autonomía del gremio local. Desestimó que el dirigente sindical local, Marco Antonio Navarrete, asuma la dirigencia del gremio de la construcción y desechó también que sea grilla interna, lo que haya derribado a José Luis Briseño Ojeda, luego de que los sindicalistas tengan la obligación de supeditarse a lo que dictamine la mayoría, aun y cuando pisen los callos de una minoría. Advirtió que se cuiden también los demás sindicatos del gremio de la construcción porque van por todas las canicas, es decir, todas las obras grandes de la Riviera Maya. Definitivamente quien tiene más saliva traga más pinole, nosotros tenemos una organización sólida, grande, fuerte y actuante, y vamos por todas las canicas, que se cuiden ellos, que se pongan a trabajar.